Mujer de Fran Rivera paraliza Sálvame con demandas y deja pálido a Avilés, Laura Fah y Jorge Javier Vázquez. Para el que no se haya enterado a estas alturas, en Sálvame saltaba la bomba. Ya la semana pasada introducían un tema que iba a dar que hablar durante meses, decía Avilés. Y hoy, lunes, casi de buena tarde, saltaba la bomba como decimos, porque en lo que parecía un despiste, que no queda muy claro si es un despiste o un paripé, porque Sálvame se ha adaptado muy bien a ese aparente cambio de escaleta, Laura Fah se iba de la lengua nunca mejor dicho y destapaba el pastel o la liebre, porque ya estaba bastante claro de quién se podía tratar, hablaban de una persona que está acostumbrada a hacer portadas, y en un momento, en medio de su alegato, decía la palabra, o mejor dicho, el nombre de esta persona, decía Fran. Fran Rivera es el que a partir de aquí ha acaparado todas las miradas, en Sálvame se han limitado a no pronunciar su nombre más, a seguir con el programa como si esto no hubiese sucedido, y eso sí, a cambiar un poco el discurso. Como suelen hacer en Sálvame, desde que han contratado a Avilés, le echan un poco el muerto a Avilés, le dejan de mentiroso compulsivo, llenan minutos de televisión a su costa, y cuando la cosa se pone complicada, las culpas hacia él, y esto es precisamente lo que ha sucedido en la tarde de Sálvame, ha llegado ya a un punto que no le compraban más el discurso a Avilés, que el propio Avilés no se quería mojar más, y ha sucedido algo bastante llamativo, y es que la mujer de esta persona, la mujer de Fran Rivera, ha paralizado el programa con un inesperado comunicado, o al menos sostenían en Sálvame, diciendo que es la información que le había llegado al programa, y comunicándolo por el habitual vocero que tienen, que es Kiko Hernández, el que habitualmente lleva el pinganillo, y el que, como vimos la semana pasada con María Patiño, suelta los bombazos, aunque muchas veces parece que son por boca del mismísimo David Valdeperas, y en este sentido, como decimos, saltaba la sorpresa, saltaba la bomba, porque no ha sido Fran Rivera el que se ha pronunciado, pero sí que lo habría hecho su mujer. Os vamos a relatar textualmente lo que ha sucedido, y es que en torno a las 7 de la tarde es cuando sucedía todo esto, Kiko Hernández tomaba la palabra, dejaban ya a los pies de los caballos a Avilés, como que le echaban las culpas a él y que decían que todo podría haber sido una mentira y que les podrían haber engañado, y Kiko Hernández relataba lo siguiente, decía, yo cada vez lo tengo más claro, estoy recibiendo mensajes de ella y de amigas de ella, refiriéndose a esta supuesta amante, supuestamente, de Fran Rivera. En ese momento, el colaborador añadía, están muy nerviosas porque esto se acabe, Avilés dice que esto va a durar meses, que va a dar este tema para hablar durante 3 o 4 meses, y lo cierto es que están poniendo nerviosas al ver que el tema se está desinflando y que han podido colarnos un gol y hacer daño, aseguraba Kiko, a un matrimonio de primera división. La mujer se ha dado cuenta de que no son ciertos, de que son mensajes manipulados, mensajes que manda cuando dice que está con su marido y ella descubre que su marido no está donde dice estar, está supuestamente, así ha sido la cosa, la mujer de este famoso ha visto que no estaba ahí, es decir, traduciéndolo al cristiano significa que esta persona, contacto, de alguna manera le llegan esas pruebas a Lourdes, vamos a llamarla ya por su nombre, supuestamente a Lourdes, porque como en Salome son han nombrado a Fran y a partir de ahí no han dicho más, pero todo el mundo está mirando al torero, supuestamente Lourdes habla con el programa o recibe estas pruebas y ahí descubre que le están diciendo oye, que es que mira, que he estado con tu marido en X lugar, X día y Lourdes lo que descubre es que su marido ni está en ese lugar, ni es ese día y entonces a partir de ahí empieza a dudar un poco de la fuente, de las sospechas y de esto que en Salome llaman testimonio y que es ni más ni menos que el amante. Traducido todo de la manera como podemos, porque en Salome se curan y se cubren, se curan en salud y se cubren las espaldas con un tema, porque sabemos que la familia Rivera demanda y no solo demanda, es que gana, ya es que el hermano de Fran hace unos mesecitos ganó también una demanda y en Salome tuvieron que leer la sentencia, es decir, esta familia no se anda con chiquitas, va por lo legal y generalmente encima se lleva al gato al agua y tienen que pagarles unas millonadas. Dicho esto, decía Gemma López ya, cortando un poco el alegato de Kiko Hernández, que menos mal que ha sido así, porque podía haber sido una fecha dispar, una fecha al azar, en la que la mujer no tuviese claro dónde estaba su marido o se viajese un sitio donde quizás estaba su marido, por algún motivo profesional, como puede ser Madrid, y a partir de aquí se podría haber quedado con la mosca detrás de la oreja, así lo sentenciaba Gemma López, que siempre es la que más agudeza muestra en su discurso y la que más reparos pone en las informaciones que surgen en Salome, porque sabe que muchas de ellas son puro humo, y en este sentido Gemma lo que decía es que menos mal que ha podido comprobar que en ese momento no estaba allí su marido, porque imagínate que no estaba ahí, pero tampoco estaba con esta chica y aún así se le queda el rumrum detrás. En ese momento, como ya Kiko Hernández estaba poniendo en duda la información de Avilés, como ya Gemma López estaba poniendo en duda todo lo sucedido, remaba a favor de obra Jorge Javier Vázquez, que de estos temas sabe gestionarlos muy bien y cebar este tipo de situaciones sabe que da mucha audiencia a Sálvame, mañana veremos los audímetros, decía, bueno, yo creo que va a haber un gironazo en todo esto y que nuestro testimonio va a decir basta ya y que va a mostrar pruebas que van a ser una confirmación absoluta. Y luego decía, bueno, eso creo yo, es decir, puro humo, puro cebar, puro rellenar Sálvame, que además sabemos que hoy acaba más pronto y tienen que cebar ese capítulo final o ese tramo final que van a echar en Mi Tele Plus, que encima precisamente va a ser ahora en cuestión de minutos y a ver ese estreno cómo va y en este sentido se agarran a esto, vamos, como un clavo ardiendo. Aún así, ya Belén Esteban se sumaba a las palabras de Gemma López y decía que que si lo que dice Jorge Javier Vázquez es verdad, que si tiene una prueba, que si ella fuese esta testigo o esta amante supuesta, que ella no se esperaría hablar con José Antonio Avilés, que ella llamaría al programa y diría mira, tengo esto, esto y esto, no me pongáis en duda y que eso no ha sucedido, es decir, ya hasta Belén Esteban también está poniendo en duda estas informaciones que señalan supuestamente, insistimos, a Fran Rivera tal y como dejaba entrever a comienzos de programa Laura Fa y que Cornández ya remataba el asunto diciendo mira, yo he llamado a esta testigo y me dice que ella está casada y que por eso borra las pruebas, luego la vuelve a llamar y me dice que no, que es que no es que las borrase sino que ha cambiado de teléfono y que las ha perdido y que no las cuenta porque ella que estaba casada y luego me acaba diciendo que ahora se ha descubierto este pastel porque la están extorsionando a alguna persona cercana, como vemos, fango absoluto, barro absoluto, humo absoluto, es decir, un momento dicen una cosa, otro momento dicen otra, pero en este momento lo poco que sabemos si no nos fiamos de Sálvame que ya es mucho fiarse, es que esta mujer, aparentemente Lourdes, la mujer de Fran Rivera, ha hablado, no se ha creído en las pruebas, ha acotejado lo que le han dicho, ha dicho que mi marido estaba aquí en este sitio y ha dicho es mentira porque mi marido ni estaba ahí en esa fecha, ni estaba en ese lugar y estaba a lo mejor quien sabe si conmigo y a partir de aquí parece que la mujer de Fran supuestamente está bastante tranquila. Se seguían sucediendo los testimonios en contra de Avilés y de esa supuesta amante e incluso Pilar Vidal aseguraba que a ella le dicen que no hay ninguna imagen entre el testimonio que insistimos es la amante y la persona casada que insistimos aparente o supuestamente se trata de Fran Rivera. Dicho esto, Velen Esteban decía que durante la publicidad se ha acercado una persona del programa pero externa a Sálvame y que le ha dicho que es mentira, que le han contado que es una historia muy antigua que lleva sosteniendo desde hace 13 años que lo hace para entrar en un reality que recordemos ahora en enero comienzan algunos realities en Mediaset como una especie de nuevo pesadilla en el paraíso en pareja y en este sentido queda claro cuáles podrían ser las intenciones de esta supuesta bomba gigante de Sálvame que podría ser una vez más una bomba de humo. Avilés en base a las palabras de Belén Esteban decía que sí, que es verdad que hace 13 años lo había contado pero que dijo que le iba a demandar y que la cosa acabó ahí y que finalmente no la acabó demandando entonces Jorge Javier echaba un capote a Avilés diciendo que es verdad que lo dijo un sábado que él estaba ahí que él ha fundado Mediaset que estaba en ese programa y que es cierto lo que sucedió Gemma López volvía a desautorizar a Jorge Javier Vázquez diciendo que decir que te iba a demandar y que no te demandase no te autoriza a ti para dar pie a esto que estás sosteniendo y ni mucho menos demuestra que lo que dices sea cierto. A partir de aquí el tema el programa ya comenzaba bueno a bajar el ritmo porque como decimos hoy Sálvame acaba antes tiene dos concursos tiene a Jona la mendilla Cristian Galvez y su recta final es en mi TV Plus y nosotros no nos vamos a suscribir así que hasta aquí ha acabado el programa estas han sido las informaciones y esta sería el comunicado este más bien sería el comunicado bomba de esta bueno de la mujer de Lourdes Montes supuestamente la mujer del supuestamente infiel o la persona que habría cometido una infidelidad con esta señora que es que todo es un misterio pero esta es la información según Kiko Hernández esta persona que es la mujer de este famosísimo que ocupa portada se ha puesto en contacto con el programa la información que maneja el programa es que ha recibido esas pruebas y está segura de que lo que dice esa supuesta amante no es cierto a partir de aquí se pueden poner nombres con las debidas cautelas porque ya sabemos cómo funciona Salom y todo parece apuntar a Fran Rivera y a su mujer Lourdes Montes a partir de aquí vamos a ver si hay demandas pero por lo pronto esta señora Lourdes no se cree ni una sola palabra de esas informaciones que nacen de Avilés y de esa supuesta amante que habría tenido ciertos encuentros o habría cometido ciertas deslealtades con el torero así que nada coméntanos qué te parece todo esto déjanos un like si te ha gustado este vídeo y hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!